Algunas de nosotras no concebimos la acción política sin la acción espiritual. Nuestro trabajo lesbo feminista es político espiritual y es un rescate de nuestra historia en agua. Jean María Castro es una de nuestras sacerdotisas más queridas y está encendiendo el fuego para iniciar este trabajo que es político espiritual.